Cristian Adames, Capitán de los Toros Cristian. Ayer, el lunes, este lunes por primera vez hiciste swing, tomaste práctica de bateo luego de la cirugía del hombro. Háblanos de ese proceso y cómo te sientes en este momento físicamente. Bueno, gracias por la oportunidad, contento de estar aquí en el día de hoy, un día más de entrenamiento. Gracias a Dios, ayer me sentí súper bien, no me lo esperaba y gracias a Dios, feliz de estar aquí con el equipo otra vez y con los muchachos jóvenes que están aquí desde el primer día. Tu primer swing, dijiste, estoy ready. Sí, gracias a Dios, no me lo esperaba, como te dije, tú sabes, pero el trabajo que hicimos fue bastante bueno, nos mantuvimos positivos, gracias a Dios, y estamos aquí. Esa cirugía era algo que te habían recomendado anteriormente y por mantenerte en juego, pues decidiste no hacerlo. ¿Te sientes confiado de que ahora tú vas a poder tener una temporada libre de lesiones, por lo menos del hombro? Sí, gracias a Dios me siento ready, me siento bien, me siento fuerte. Era algo que me habían recomendado antes, pero por no perder el año, tú sabes, me mantuve en juego, pero ya este era el momento de hacerlo y gracias a Dios estamos bien. ¿Cuándo podría estar listo para acción de juego el capitán Adames? ¿Pudiera ser para el día de inaugurar? Sí, la meta es estar ready para el día de inaugurar o la primera semana, Dios mediante. Tenemos aquí en los entrenamientos muchos muchachos jóvenes, algunos de ellos inclusive que fueron tomados en el draft. Háblanos del ambiente que se respira aquí en el corral. No, tú sabes, esos muchachos vinieron con hambre y deseo de aprender. Siempre están preguntando de ayer, de una vez, haciendo preguntas a los más veteranos y es el futuro de nosotros, tú sabes, en la organización. Son muchachos que están ready ya y se sienten identificados, que es lo importante. Ver a un lanzador como Félix Peña, con mucha experiencia de grandes ligas aquí desde el primer día también, que pudiera ser ahí cabeza de rotación. Debe ser algo que para ustedes también le pide un poco de confianza. Sí, Félix, tú sabes, siempre desde que, desde el primer día que estuvo en el equipo, él siempre ha tenido ese deseo de lanzar un año completo, tú sabes. Y gracias a Dios te la oportunidad y estamos contentos de que esté aquí con nosotros. Algo que le quiere decir a esa fanaticada taurina, que está muy contenta de que ya tú estés saludable. No, a la fanaticada, que muchas gracias, que se mantuvieron conmigo en el proceso, todos los mensajes que me mandaron desde el principio y estoy aquí. Gracias a ellos me mantuve fuerte, gracias a mi familia también, que me dieron el apoyo, mis compañeros y estamos positivos, gracias a Dios. Gracias y suerte. Gracias.